Hola, me llamo Lucía Fuentes y soy actriz Mírame Te dije que te iba a ayudar Sabes que haría cualquier cosa por tu padre Se fue a la policía y lo denuncio Lena ¿Y cómo has pasado tu vida hasta ahora, Lena? Buscando a Dios Pero no la he encontrado Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Puedo ayudarle en algo? Si necesita cualquier cosa, por favor, no duden en decirlo Estoy aquí para ayudarle, gracias ¿Tienes a Satanás dentro de ti? No Quítate la Rebeca Te he dicho que te quites la Rebeca Y luego dicen que los actores y actrices sois como una especie de superhéroe Porque representáis la misma obra de teatro todos los días de la semana Mentira El lunes y el martes no No quiero hacerlo Pero... Dejalo la pistola ¿Estás segura de lo que vas a hacer? ¿Por qué no es esto? Júbelo a la bestia del infierno ¿Te has tocado? No ¿Renuncias a Satanás, la bestia del infierno? Sí ¿Renuncias a los pecados de la carne? Sí ¿Te reunían todos esos? ¿Qué quiere que le diga? Se me fue la olla Ay, es que si un día no están al 100% Tienen que actuar de todos modos O si les duele la cabeza O el dedo gordo del pie Ay, qué pena, coño Eso no tiene mérito Mira